Muy buenas tardes, buen mediodía para todos. Hoy día martes llegamos hasta Valle Chico con esta propuesta que es el esquio en tu barrio por el llamado de la gente. Estamos con Norita, vecina de Valle Chico, que nuevamente está sufriendo lo que tiene que ver con la falta de agua. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Y bueno, acá saliendo de trabajar, hablando a ustedes como medio, para ver si tiene algún tipo de repercusión a las autoridades o a quien corresponda, dar una respuesta, pero una respuesta, digamos, permanente, no una respuesta media con el tema de la falta de agua. Mira, todavía no empezaron los calores, tenemos unos días cálidos y ya empiezan los cortes de agua. Ayer no hubo agua todo el día, dieron, parece un ratito a la madrugada, volvieron a cortar, dieron hace rato, o está así tanto con un servicio todo intermitente. Calcular la cantidad de gente que vive acá, más de 15.000 habitantes, y estamos con estos problemas ahora, que no está en verano todavía, así que, ¿qué nos espera para después? Hace aproximadamente un mes y medio hubo un problema similar por la rotura de un caño maestro en lo que es la avenida Bicentenario. También estuvieron varios días, también vinimos con un móvil del SQ Play, porque en esos momentos estaban haciendo la repartición de agua con los camiones de agua del valle, pero no era suficiente por la demanda. Obvio que no era suficiente, y se generan conflictos entre vecinos, ¿por qué? Porque por ahí viene un señor del camión, un chofer, tiene afinidad con algún vecino de acá, y va, le deja agua, y el vecino que está al lado no tiene. O sea, no es una respuesta para nadie eso. Entonces, lo que se genera es un clima de desunión, de conflicto, que no debería ocurrir. Pero está pasando, y ahora he mandado a avisar en los grupos de acá del barrio, y nadie se ha sumado a decir, sí, yo no tengo agua y me hace falta el servicio. ¿Me entiendes? Entonces, se quejan diciendo, no tenemos agua, ¿cuándo vamos a tener agua? Que nos cortan, que qué pasa, que por qué, cuándo nos van a solucionar. ¿Por qué no sale la gente? Nadie lo va a comer. Porque expresen una necesidad muy sentida, que es un líquido elemento, que es el agua, no lo estamos teniendo. Y las empresas, o a quien corresponda, no están dando soluciones. Así que ahora, no sé. Y eso también se debe a las grandes pérdidas de agua que hay en las calles. Parchan en un lado, diciéndolo así mal y pronto. Al otro día, revienta en otro lado la cañería. Entonces, todo el tiempo hay pérdida de agua en las calles, y eso produce los tremendos huecos que quedan así. Nadie los rellena, los colectivos pasan a media, o tenés que ir como bailando arriba del colectivo, teniendo miedo que te caigan, más si una persona grande. O sea, no hay, digamos, respuesta a todas esas problemáticas que está teniendo el barrio. Yo creo que esto viene ya de raíz, de hace mucho tiempo, hace prácticamente 7 años que han entregado el barrio, pero estamos teniendo muchísimas falencias. A su espalda se encuentra uno de los pozos que usted me dice, vamos a avanzar. Ahora, por la falta de presión, no está saliendo agua, pero usted me comenta que de este pozo que está muy cerca de su domicilio, sale agua permanentemente todo el tiempo, y por ahí eso también dificulta lo que es la presión para las casas. Obviamente que sí, y más arriba, como no sé si se puede apreciar, ya está todo mojado ahí al lado quinado, ¿por qué? Porque ya hay una pérdida de agua. Y no sé si el vecino de ahí que corresponde a esa casa ha llamado, porque esto ya es la calle, ¿me entiendes? Entonces, sigue, eso queda ahí. Y si no reclama el vecino, el que está afectado a ese domicilio, esto continúa, ¿ves? Como esto ya lo veo hace como un mes que está así. Como es poquito y no genera todavía mayores consecuencias, está ahí. Claro, comienza como una pérdida, pero después empieza a hundir lo que tiene que ver con el asfalto. Y para abajo no saber si se ha comido, y por ahí sale la señora o el señor en el auto y se hunde. No sabes, porque, ¿ves? Así son las pérdidas. Y nadie da respuesta. ¿Por qué no se genera acá un municipio o una delegación municipal para que vean las problemáticas de este barrio? ¿Por qué? Porque ya es tan grande todo esto, mirá, ¿ves? El hundimiento, aparte por aquí, circulan los colectivos también. Eso también hace que vaya cediendo lo que tiene que ver. Esto es un adoquinado, se le puede llamar, no es un asfalto. Usted también me comentaba que tiene la dificultad de que usted tiene a su madre y también el tema de la falta de agua, ser un adulto mayor, se dificulta mucho los cuidados. Acá, en este barrio, se ven muchas casas que se han entregado a personas con salud. Que está muy bien, muy bien eso. Pero también necesitan estos servicios, que son esenciales, que tengan una respuesta. ¿Me entiendes? Tenemos una señora, un adulto mayor, necesitamos agua permanentemente para el baño porque son diabéticos, un montón de complicaciones, entonces no lo tenemos. Entonces, ¿dónde están las autoridades o quién corresponda? ¿Quién tiene que responsabilizarse por toda esta situación que pasamos? O si no, que se arme una delegación municipal donde están los concejales de acá del barrio que figuran, pero vos los ves, no hay ninguno. Entonces, a ver, ¿a quién le corresponde dar respuesta ante todas estas necesidades que van surgiendo? Y van a surgir, y más, porque hay muchísima gente, muchísimas más casas por entregar. Ahora es el agua, después va a ser la luz, los servicios de internet. Todo es una complicación. Todo muy lindo, el barrio, todo así, pero todas estas falencias empiezan a notarse y cada día es más. Mirá, ahí, no sé si pueden enfocar, también. Vinimos hasta acá porque usted nos pidió, también hemos venido hace aproximadamente seis meses por este reclamo que los vecinos terminaron prendiendo fuego todo lo que tiene que ver con los pastizales porque no venía ningún ente a limpiar toda esta zona. Vinieron, hicieron un trabajo a media, más allá abajo, que después van a venir a hacer el limpiado del canal del señor Alex Perna, que es de atención al vecino. Y mirá, todo está ahí, y se prendió fuego, porque la gente aparentemente, no sé si prendió fuego a propósito, no sé, pero mirá cómo está todo negro, todo quemado. Tuvieron que venir delegaciones de bomberos a apagar todos estos pastizales. Era una humareda tremenda. Y cómo cuidamos a las personas que tienen problemas de salud y viven acá. O para cualquier persona común y corriente, era una humareda que no se podía respirar acá. Un día de viento, te imaginas acá, con viento, con fuego y con todo. O sea, corren riesgo. Los animales salían, se escapaban de las llamas, de todo el pastizal quemado. Alimañas, víboras, todo tipo de animales, arañas. Y se van y se te meten en tu casa. No sé si los otros vecinos están contentos con eso, pero yo reclamo porque pasó eso en mi casa. Se mató como tres cien pies en mi casa. Y una víbora. Entonces vos decís, ¿y dónde? ¿Por qué? ¿Qué vivimos en la selva? ¿Dónde vivimos? Vivimos en la ciudad. Entonces, tenemos un lugar limpio, adecuado, que esto es parte privada, y no le corresponde atención al vecino responder. Bueno, no sé. No sé. Como quién, o no sé, algo tienen que hacer. La gente a quien le corresponda da respuesta a esto. Como nos contaba usted, recién acaba de venir de trabajar y ya volvió el agua, pero con un hilito nada más. Sin mucha potencia, sin mucha presión. Sí, antes que se entregue hasta la avenida 15 para este sector, en su principio, excelente. Pero ahora ves, tenés hasta la avenida 55, hasta la calle 57, ponele, es bien abajo. O sea, ¿cómo va a rendir un servicio? Ya no tiene presión, el servicio es intermitente, por la cantidad de gente que vive acá. Y ahora, esto del agua es esencial. Te puede faltar, qué sé yo, la luz, o otra cosa, pero el agua no te puede faltar. Bueno, Nora, muchísimas gracias por comunicarse con el Esquiplay en esta sección del Esquiplay en tu barrio, mostrando la realidad, las cosas buenas y las cosas malas. En esta ocasión tocó venir a Valle Chico nuevamente con un reclamo, la falta de agua. Y bueno, aprovechamos también para mostrar lo que fue esta quema de pastizales para que la gente de urbanización, la municipalidad o quien le corresponda, venga a dejar esto en condiciones para que pueda ser habitable y cómodo para los vecinos. Claro que es así. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes que siempre están ahí para mostrar la realidad que tenemos, no solo acá, en todas partes. Yo creo que no solamente nosotros tenemos reclamos para hacer. Así que bueno, muchas gracias. Así que esperemos la respuesta. A ver si alguien se toma el trabajo así, sí, vamos a responder ante esas necesidades que sufren los vecinos y las demandas que van surgiendo acá en el valle. Muchísimas gracias. Cerramos este móvil en vivo desde Valle Chico con esta sección, el esquio en tu barrio, con la falta de agua a los pocos días del comienzo del mes de septiembre, todavía sin estos calores que siempre nos azotan aquí en la provincia de Catamarca. A toda la gente que estuvo conectada y participó con sus comentarios, muchísimas gracias y hasta pronto.